¿Cómo? Sí, 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 sí Bueno, sí, 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 bueno, sí, sí Sí, sí, sí ¿Me pasas el link para la transmisión? Sí Sí, 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 ok, ok Ok, ok Vaya, ahora sí parece que me peiné Vaya, ahora sí parece que me peiné Ahí está Yo sé que está ahí quién es ¿Es de otro día? No, es de ahorita ¿Pero cómo? ¿Quién está ahí? Nosotros, tú y yo Claro que no, ese de blanco, ¿quién es? Sí, somos nosotros Claro que no ¿Sí? No, yo tengo manga larga Está congelada la imagen Es un fantasma Ahí, sí, en el iPad, sí ¿Ese quién es? Ese fue el anterior ¿Ya ves? Está buenísimo ¿Este estudio qué onda? ¿Quién? Es de... ¿Cómo se lo armaron? O sea, aquí Donozzi se lo armó Con los años Nomás tienes un motivo De hecho es un montage Ah, montage Montage ¿Y este qué es? Este es un Roland ¿Controlador? Pues También, pero Es un pianito Ahora sí estamos Yo en medio ¿Por qué en medio? Es el que elige el podcast Debe estar en medio Tú eres el invitado, ¿no, brother? No, sí De verdad Tu podcast debe estar en medio Porque tú eres el que presentas El que... El que modera El que moderas Y ya después me pasas la palabra Sí, pero bueno Si la cámara está fija También Sí, sí, sí También tiene así como que Como que Estás muy alto Y estoy muy chapado ¿Qué hacemos? Ok, bueno Ya estamos en vivo Ya Se están conectando Es nuestro segundo Episodio En vivo, ¿verdad? Ya habíamos tenido La semana pasada Y bueno Hoy tenemos otra vez Ya lo anunciamos por ahí Vamos a hablar acerca De la ideología de género Y la postura De la iglesia Respecto a eso también Nos gustaría Interactuar un poquito ¿Verdad? Y que si tienen ustedes Alguna duda Alguna pregunta Alguna inquietud Respecto a este tema Pues vamos a Este A expresarlo aquí Y bueno Para eso tenemos Un invitado especial Y para lo cual Voy a pedir a mi amigo Hermano Juan Que lo presente Por favor Juanito ¿Qué tal? Querido Público Audiencia Este Cibernautas Pues estamos aquí Este En este episodio Del podcast Y pues para mí Es un honor Un placer Presentar a Mi amigo Benny Pastor Benny Fuentes De la iglesia Comunidad Acapulco Pastor Bienvenido ¿Cómo estás? Muchas gracias Juanito Muchas gracias Hermanos Vi Por invitarme A hablar de un tema Que realmente me apasiona Y me gusta mucho Hablar de esos temas Para la iglesia Especialmente Para los cristianos Y creo que hay mucho Hay mucho que decir Hay mucho que aprender Sí Para los que no lo saben El pastor Benny Dios lo ha usado Poderosamente Para Hablar este tema En diferentes Recintos Ante diferentes Públicos Y gente que está Interesada En aprender De este tema Este Cristianos Y no cristianos Claro Entonces es una bendición Para nosotros Recibirte Pastor Y bueno Pues también Estamos aquí Nosotros Para aprender Para hacer preguntas Y como decía Este Mi hermano Osdi al principio Por favor Pues estamos totalmente En vivo Y sería muy bueno Que mandaran sus preguntas Sus dudas Las vamos a estar leyendo Y al final Yo creo que Vamos a estar Mandando saludos A la gente Ahí que está Conectada Así que Pues este podcast Pinta para ponerse Muy interesante Sí Oye Y es un tema Este Vamos a decirlo Un poquito delicado El cual Vamos a tratar Con mucho cuidado Y con mucho respeto Porque Mucho tabú Es que nos van a hacer censurar Es lo más probable Sí Con respeto Cuidado Pero también Siendo objetivos Juan Pastor También siendo objetivos En el tema Respétanos Facebook Respétanos Porque A cual más de nosotros Tenemos algún amigo Familiar Que está en esta condición Y bueno Pues queremos hablar Porque la intención No es Hay que aclararlo Desde ahorita No es ofender No es atacar Para nada Solamente es aclarar Es hacer saber Porque hay mucho desconocimiento Pastor De esto Mucho desconocimiento Entonces hoy queremos Despejar Todas estas dudas Y bueno Si ustedes tienen algún comentario También que nos lo hagan saber ¿Verdad? Así es Totalmente Y bueno Ajá Sí, sí Bueno Este Estamos aquí para hablar Sobre Ideología de género Ese es el tema Del día de hoy Y pues me gustaría Y pues me gustaría Poner sobre la mesa Pues lo primero ¿No? O sea La base ¿Qué es? ¿Qué es? Porque muchos podían tener ciertas ideas ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es el otro? Pero ¿Qué es realmente la ideología de género? Pastor Bueno Hay varias definiciones Una definición que realmente me gusta mucho Muy Muy este Muy directa Es la definición que tiene Agustín Laje Que es un maestro En este tema Y que dice que la ideología de género Es un conjunto de ideas Antecientíficas Y antinaturales Que desarraigan La sexualidad humana De su naturaleza Pero con fines políticos autoritarios Es decir Yo empiezo a definir La esencia del hombre La sexualidad humana La empiezo a definir A través de la cultura Y no a través de la ciencia Ni a través de la biología Pero ¿Por qué dice que con fines políticos autoritarios? Porque es una imposición Es una cuestión política Ahorita no vamos a hablar de las personas LGTB Y etcétera Y trans Ellos son Se respeta su preferencia Etcétera Pero el punto es aquí ¿Por qué se ocupa con fines políticos? Para imponer Ciertas leyes Ciertas Cosas que se van a dar en la educación Se promueven muchos cambios en la legislatura Muchos cambios en la sociedad Incluso en los medios de comunicación Hay un bombardeo de todo esto Pero finalmente Principalmente es una ideología Es decir La ideología de género se vende con la Se presenta con la premisa de igualdad entre hombres y mujeres O sea Se quiere presentar como que Es que estamos hablando de igualdad Es que todos somos iguales Pero en realidad es el engaño en donde Nadie es hombre Y nadie es mujer O sea Aquí se puede Uno autodeterminar Como lo que tú quieras Hombre Mujer Bisexual Transexual Transedad Trans Especie Género neutro Quimera Ahorita están muchos Los no binarios Y todo esto Todo esto Está Está respaldado por un organismo Gubernamental De alto rango Que es la ONU Y a partir de 1995 La ONU empieza a imponer Esta perspectiva de géneros Y ahorita Hay más de 120 géneros Pero son ideas Que te digo Son anticientíficas Son antinaturales Porque la biología Claramente me lo dice Existe hombre Biológicamente Hombre y mujer Y de ahí No habría una Un mayor debate Pero ahora Con la cuestión de género Tú te puedes autodeterminar Este Quería preguntar Bueno, quiero preguntar La Biblia En la Biblia Se nos enseña Que desde tiempos Muy remotos Vemos que ya Había presencia De la homosexualidad Sí En la Biblia En la Biblia Están muchos casos ¿No? Claro Y bueno A lo largo de la historia Siempre ha existido La homosexualidad Sea Sea más Visible O más Escondida Pero A pesar de que Tiene muchísimos Muchísimos años Este tema Es hasta la actualidad Que estamos viendo Esta definición Como ideología De género Es que Estamos Tenemos que separar Aquí el asunto Homosexualidad Sí ha habido Tú sabes Lo que la palabra Dios enseña Acerca de los Actos homosexuales Actos de lesbianismo O actos que Que de alguna manera Dios Como los ve Pero el punto es No es que existan Y que ahora Se destapen Es que el punto Es que ahora Se ocupa La ideología De género Viene Viene del Del postmodernismo Que viene del Comunismo Socialismo En donde antes Existía una lucha De clases sociales No sé si han escuchado El proletariado El proletariado Está oprimido Por los Por los magnates Por los Por los que Gobiernan Por la Ahora sí que como dice La mafia del poder Dijera alguien por ahí ¿Verdad? Pero entonces La nobleza La nobleza Que oprime A la gente pobre Entonces Esa era la idea Del comunismo El comunismo entonces Enfrenta las clases sociales De oprimido Contra opresor Y eso fue Una revolución Hubo muchísimo Pero todo esto Viene de ahí ¿Por qué? Porque en la década De los 50 De los 60 Con el fracaso Del comunismo Cada vez El mundo intelectual Fue evolucionando Pensando que ya Las ideas comunistas No podían cuajar En la política Porque estaba Fracasando En todos lados El comunismo Ha sido un fracaso Y quien te diga Lo contrario Pues que se vaya A vivir a un país Comunista Para que vean La realidad De lo que es Un país comunista Ha fracasado Entonces la premisa Comunista Fracasó En sus círculos Intelectuales Y lo que sucedió Fue una evolución Ahora Ya no se trataba Del proletariado Y los patones Ahora se trata De cualquier grupo Minoritario Que se sienta oprimido O que se vea Como oprimido Por ejemplo En este caso Entran por ejemplo Los indígenas O la gente De raza negra En Estados Unidos O cualquier grupo Árabe En un lugar En donde hay Anglosajones Y en este caso Entran las Diversidades sexuales Las personas Con diversidad sexual Que han sido Históricamente Entre comillas Oprimidas O rechazadas O estigmatizadas Entonces surge un movimiento Como de liberación Que agrupa Todos estos grupos Minoritarios Para levantarlos Exponerlos Promoverlos Y que haya Una supuesta igualdad Pero digo ¿Por qué supuesta? Porque después Se voltea la tortilla Y ahora ellos Llegan a lugares De poder Llegan a congresos Llegan a lugares En donde ahora Ellos están imponiendo Leyes Para todos aquellos Que no Compartan la cosmovisión Que ellos Predican O viven Entonces Si tú quieres Tener en tu intimidad En tu cuarto En tu alcoba Relación Con quien tú quieras Es algo privado No es algo político Es algo que tú Puedes vivir Eso se respeta Pero llevar esa intimidad A un punto de política En donde lo voy a hablar A los cuatro vientos Y además Lo voy a enseñar Como algo normalizado Mi conducta sexual Se tiene que aceptar Cuando hay gente Que claramente Diferimos Ese es el problema O sea Ideología de género Más que una orientación Orientación sexual Sería una postura política Exactamente La ideología de género Es una postura En donde Fíjate Utilizan el mecanismo Del estado Que es Promoción Las leyes Los lugares de poder Como los cabildos Ahorita La cuota de género En los congresos Tiene que haber Un indígena Hombre o mujer Y un LGTB O sea Ya metieron esto Como cuota Ya de ley Y que leyes Promueven Entonces los que están En esa minoría Pues promueven Leyes Que aparentemente Buscan liberar O quitar la discriminación Pero lo que están haciendo Ahora es discriminar A la gente Que pensamos diferente Y de hecho Ahorita la iglesia cristiana Está muy acallada En cualquier congreso Están queriendo silenciar A las personas Que pensamos En la vida y la familia A las personas Que pensamos Que el diseño de Dios El diseño natural Es hombre Mujer E hijos Y pensamos Que esa es la célula Básica de la sociedad Pero no podemos decirlo Porque ya es discurso De odio Y a partir de ahí Vienen ciertas Políticas Vienen ciertas Este Leyes Que empiezan A restringir La opinión De los que diferimos Entonces antes era Algo que se ocultaba Después ahora es algo Que se promueve Ahora es algo Que se impone Y ese es el prolivo ¿Por qué? Si tú una ley En una ley Tú promueves Que esto es algo legal Esto es algo legal Si esa ley pasa Si eso es legal Yo tengo que enseñarlo Como legal Y entonces ¿A dónde va esto? A la educación Y entonces ahora Desde las escuelas Yo empiezo a enseñar Una ideología Como algo Que es natural Que es correcto Y que debe ser aceptado Es decir Y ahí podríamos Entrar a los ejemplos En Chile Hay una escuela Que es trans Completamente En donde a niños Y a niñas De 5 a 6 añitos Se les enseña Que pueden elegir Cambiar de sexo Y entonces Hay un video En internet En donde se explica Que esta escuela Es una escuela Muy abierta Muy inclusiva Para niños Que han sido rechazados De otras escuelas Pero que en realidad Si tú analizas Son los papás Los que están impulsando A los niños A un niño de 4 a 5 años Decir que es niña Y por qué decirlo Porque el niño En vez de jugar con un soldadito Quiso jugar con una Barbie Eso es donde vemos Ya un abuso Sexual infantil ¿Por qué? Porque el hombre Está determinado también El ser humano Está determinado Por una cuestión material Que es la biología Tú naces Con genitales Masculinos Femeninos Eso de que hay alguien Que nace con un genital Ambiguo Que hay andróginos Ese es el .0002% De la población En general El 99.999% De toda población Nacemos O con genitales masculinos O genitales femeninos Eso está comprobado totalmente ¿Verdad? Porque estaba la teoría Que según Que si se hacen O que si nacen Entonces esa teoría De que nacen Está completamente descartada Entonces ¿No? Claro, claro Ha habido estudios Ha habido Información En agencias Especializadas Para estudiar Estas cuestiones Sobre todo La asociación De psiquiatría Y de psicología De Estados Unidos Organizaciones De mucho renombre Que incluso Antes Le llamaban Disforia de género Cuando una persona Se veía Y se identificaba Con un género Que no es el que nació Nazco hombre Y me veo como mujer Se le decía Es una disforia de género Ahora Por la presión política Han quitado Del catálogo De enfermedades mentales Esa Disforia de género La quitaron Del catálogo Pero existía Hasta hace 30 años O menos Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que hay una presión Una presión Para que se acepte Una forma de pensar Que como les digo Son ideas Anticientíficas Antinaturales Y cuando Quiere meterse Al campo científico Al campo de lo natural Para justificar Ese estilo de vida Finalmente Se desmorona Porque toda La actividad sexual Del hombre y la mujer Es cuando llega A una madurez Madurez Y a una mayoría De edad Es cuando Empiezas a desarrollar Tu preferencia sexual Y de hecho Aquí yo quería explicar Un recuadro Si quieren No sé si hay más Hay preguntas O algo No Estamos arrancando Pero yo estaba hablando Para explicar un poquito Por qué es una ideología La ideología Hay un recuadro en internet Que está muy interesante En donde ellos mismos Te explican Por qué es la diversidad sexual Y cómo quieren Con sus explicaciones Sacarnos De lo que es Lo natural Sabemos que tenemos Genitales masculinos Femeninos Bueno Para ellos Existen Lo que hace La ideología Es que empieza A deconstruir Las definiciones Que tenemos En la ciencia Y en la naturaleza Respecto a hombre Y a mujer Respecto a familia Respecto a sociedad Ellos lo que hacen Es deconstruir Es decir ¿Qué hacen? Por ejemplo Definen la sexualidad No en dos cosas Sino en cuatro Una es El sexo biológico O sea El sexo con el que naces Al nacer Otra es La identidad sexual Es cómo te percibes Tú mismo Si eres hombre o mujer Y ahí es donde entra Lo sutil Ya desarraigo Mi sexualidad natural De cómo me percibo Eso es la identidad sexual Pero son definiciones de ellos Otra La tercera Orientación del deseo Es No cómo me identifico Sino quién me gusta Quién o qué Porque sí existe Sí, claro, claro Que es este objeto Fóbico Etcétera No sé ni cómo se llama Pero que te puede gustar una cosa Sí Entonces Una cuarta cosa Orientación del deseo Y la cuarta es La expresión de género Cómo te vistes Cómo tú expresas Que eres Hombre, mujer Ambiguo Andrógino Cato, perro De verdad Hay transespecies Que se definen Como animales Y se expresan Su género Como animales Y lo tienes que respetar Porque si no Es el problema Estar con Pisando sus derechos Según, ¿no? Que no respetas De hecho estaba viendo Hoy en el Facebook Una alumna No recuerdo en qué país Que se creía gato O que se identificaba Como gato Y los maestros Lo trataron como tal Porque si no lo hacían Uy, ya te imaginas El problemón Para la escuela Oye, perdón Yo hace rato No, yo hace rato De pura casualidad Estaba viendo un video Que me salió No lo busqué Y era un chavo Que decía Que era Transmillonario O sea, que Él es Millonario En un cuerpo De un pobre No, este tema De verdad Puede prestarse A ciertas A memes Y así Y es donde tenemos Que tener muy cuidado Por no caer en eso Claro Pero hay cosas Tan disparatadas Como esas Por ejemplo Agustín Laje Lo explica de esta manera Él tenía un tío Que tenía una enfermedad mental Y él pensaba Que era Superman O él pensaba Que la tostadora Era un televisor Y entonces Los médicos En el psiquiátrico No le decían Sí, sí Eres Superman Vete a volar O sí, sí Ve el tostador Es un televisor No, no puedes tú Aceptar Su distorsión De la realidad El problema Es que aquí En la ideología de género La percepción Se convierte En su realidad Y ahora Los demás Que no percibimos Lo que esa persona percibe Su cosmovisión No tenemos que aceptar Sí Una cosa Y es cierto Mira, el respeto Siempre se debe dar Claro Respeto ¿Qué significa? No causo agresión No causo ningún daño A una persona Porque sea trans LGTB Etcétera Yo no Eso yo debo entender La diferencia Yo no voy a actuar En contra de esa persona O sea, si se respeta Que él viva su vida Pero Al momento De que él me quiere imponer Que me dice Es que yo soy Yo soy como decías tú Soy un gato En un cuerpo de hombre Y tú dices No, tú eres un hombre Lo siento Te respeto Que tú te veas así Pero para mí No lo eres Es ahí donde ya te acusan Como discurso de odio Como transfóbico Como que no aceptas La realidad De los que ellos están viviendo Y aunque haya argumentos Firmes Biológicos Todo es algo acá Entonces ahora Ahora todo Todo se va a basar Las leyes se van a basar En lo que yo me perciba Y aquí hay tantos ejemplos Por ejemplo En Argentina Un hombre se llamaba Mauricio Mauricio González No me acuerdo el apellido Que se estaba jubilando Allá en Argentina Los hombres se jubilan A los 65 años Ah, pues las mujeres Como se jubilan a los 60 Se cambió el nombre De la INE Se puso Mauricia Y fue al gobierno A que le dijeran Que se podía jubilar A los 60 años Estafó Al Estado Porque por la ideología De género Tienen que aceptar Que él se vea como mujer Ni siquiera se puso peluca El tipo Nada más se cambió el nombre En la INE Oye, hubo un caso No recuerdo Si fue aquí en México No recuerdo la verdad Pero salieron las noticias Donde Este Un hombre Pues se identificaba Como mujer Por lo tanto Él cometió un delito Lo metieron en una cárcel De mujeres Y embarazó Quién sabe Como a 6, 7 A 4 Sí, por eso lo tengo Ajá Embarazó Y pues a ver Dile algo Si él se está percibiendo Como mujer Creo que después ya Tuvieron que hacer un cambio Ahí Y se hicieron algo Porque si ya era demasiado Pero digo Son las consecuencias De esta idea De estas ideas Pero bueno Si las leyes Se están cambiando Por la percepción En vez del fundamento Biológico Genético De miles De miles de años Entonces va a ser Un desastre En el futuro Va a haber un desastre En el futuro ¿Cómo vamos a poner leyes En base a la cosmovisión De cada persona? De cada persona Eso no se puede Esa explicación que te dije Que la ONU tiene más de 120 géneros Creo que ya van 130 y tantos Es una explicación de la ONU Pero de hecho Los de la comunidad LGTB Dicen que puede haber tantos géneros Como personas existen en el planeta Porque si tú combinas Estas cuatro cosas que te dije El sexo biológico La preferencia sexual La percepción de género Etcétera Los combinas Sacas un montón De combinaciones ¿Por qué? Porque yo me puedo vestir como mujer Sentirme como hombre Desear a una mujer Y aparte Tengo genitales femeninos Etcétera Y tú lo vas combinando Y eso Solamente es dentro de lo binario Binario ¿Qué es binario? Macho, hembra Hombre, mujer Ahora andan diciendo Ahora están saliendo Con que ahora hay no binarios ¿Qué significa eso? Que fluctúan entre 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 Hombre, mujer O sea que no son ni hombre ni mujer No, pero que ahora fluctúan Tú puedes amanecer un día más masculino Y otro día más femenino ¿Ah, sí? O ya no eres ni masculino ni femenino Ahora eres este Tiene un nombre Pero Que ya no eres Se llama no binario O sea yo no me defino ni como hombre ni mujer Simplemente soy un ente Que existo Ok Asexual O pansexual Yo vi otra de esas que dices Pero se decía no binario No binario Ah, no binario Porque ahora están Con el disque Lenguaje inclusivo Es que ahora están Sacando la grandiosa idea Del lenguaje inclusivo Que también no tenemos Que la Real Academia de la Lengua La tiene No la tiene aprobada Por cierto Para nada Pero bueno El lenguaje no se puede modificar así Así al rajatabla Por capricho A lo que vamos es Este Y una de las cosas que más Nos importa tocar Pues en este programa es ¿Cuál ha sido el papel De la iglesia? ¿Cuál ha sido el papel De la iglesia En esta temporada En la que se ha desatado Mucho Este tema Este tópico Y Reconocer Yo creo que En este tiempo Son muy pocas Las iglesias Que creo que están Como que preparadas Para lidiar Con este tipo de cosas Este Una 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 Me llama la atención Mucho una frase No recuerdo exactamente Quien la dijo Pero Está machín Y dice Dice Muchas iglesias Están Tratando de vivir En un mundo Que ya no existe O sea Están tratando De hacer Las mismas cosas Que se hacían Hace 20 años Y El mundo ya no Es El mismo mundo Hace 20 años Hace 50 años Hace 60 años Hay muchas iglesias Que están en ese O incluso Hace 5 años El mundo ya no es el mismo Desde hace 5 años Entonces De repente Se viene toda esta ola De De ideología Toda Toda esta Influencia Y La iglesia Que hace La iglesia Como se prepara O como interviene La iglesia O que tiene que ser La iglesia Bueno Históricamente La iglesia Amigos Ha formado parte De grandes cambios Sociales En muchos países Hablamos de la antigua Roma Los romanos Tenían una Una práctica Terrible Se cuenta En libros de historia Que ellos aventaban A los niños Deformes O a los niños Abandonados O a los niños De sacerdotisas Que se prostituían En orgías paganas Y tenían hijos Los aventaban A las catacumbas Y curiosamente En el siglo III Los cristianos Que estaban escondidos En catacumbas Rescataban a esos niños Y les daban un hogar Y eso trajo Una 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 ayuda social A una necesidad Que se vivía De una práctica Que era aceptada En esa época Tengo el ejemplo También de De la India En el En 1900 Dejame te digo Te digo exactamente En el año 1829 En la India Había una Había una práctica En donde a las mujeres Cuando moría su marido La quemaban viva Junto al marido Era una práctica Se llamaban Las novias celestiales Una cosa así Y era algo legal Que el gobierno Promovía Pero cuando llegaron Misioneros cristianos A la India Ingleses Y de otros países Ellos lucharon Para abolir Esa ley Y que las mujeres Pudieran Al menos decidirse Que querían ser quemadas Porque las mandaban A la hoguera Aunque no quisieran Otro más En China En 1912 Existe la práctica De que a las niñas Les ponían los zapatitos Y no les dejaban Que su piecito creciera Y hubo misioneros Que se encargaron De promover leyes Para que esa práctica Se dejara de ocupar Y causara Y diera liberación A estas niñas A lo que voy es esto Que el cristianismo No puede ser Un cristianismo De cuatro paredes Hemos cabido En el error De que estar encerrados En cuatro paredes Cantar Lavar a Dios Levantar las manos Es suficiente Para que yo me vaya al cielo Y ya estoy libre Pero hay un mundo allá afuera Que necesita la luz Jesucristo dijo Que somos la luz Y la sal De esta tierra La luz Con que se haya un foquito Y esté oscuro Va a iluminar La sal No es que sale toda la comida Es un poquito de sal Los cristianos Realmente somos minoría Pero donde estemos Tenemos que ser luz Y tenemos que ser Ese sazón Para que la gente Vea Las cosas como Dios Las ve Hace poquito Yo estoy en la alianza De pastores Aquí en Aleva Alegro Y hemos hablado De que estamos intentando Llegar a hacer las políticas ¿Por qué? Me dice un pastor Amigo mío Tenemos que llevar La voz de Dios A los congresos No es que nosotros Seamos la voz de Dios Pero tenemos su palabra Y bueno De alguna manera Tenemos los conceptos Que le han dado vida Y que le han dado forma A toda una civilización occidental Que es la cosmovisión judío-cristiana Déjate No hablemos tanto de la Biblia Simplemente la cosmovisión En donde Históricamente El cristianismo Es donde más se ha promovido Valores para liberar a la mujer En donde más se ha promovido Derechos humanos Abolición de esclavitud En donde más se ha promovido El cristianismo El mismo apóstol Pablo Lo escribe hace dos mil años Cuando era la esclavitud Era el pan de cada día Él escribió Esclavos Si tú eres esclavo Honra a tu amo Pero si puedes liberarte Procúrelo más Era algo escandaloso Sí Entonces Vemos Jesús A una mujer adúltera Que iba a ser apedreada Por el legalismo de la época Él la liberó El cristianismo realmente Es liberador de la sociedad Pero ahora el problema Es que la sociedad Con estas nuevas ideologías Y lo que siempre lo han buscado Porque viene del asunto De izquierda y comunista Buscan silenciar a la iglesia Porque yo no sé si han escuchado Que el comunismo Una de las premisas Es que Hablan de que la religión Es el opio de los pueblos Y atacan mucho El humanismo El ateísmo Todo eso Esa cosmovisión atea Humanista Evolucionista Ataca Al cristianismo Y ataca Los fundamentos Del cristianismo Y siempre quiere Quiere denostar Y nos quieren callar Y el problema Es que nos hemos dejado A callar Porque ahorita dicen La política Dicen que hay una cuestión Que es la abolición del Estado Perdón La separación De la iglesia y del Estado Pero eso es una cosa Que la iglesia No va a tomar parte En decisiones O una Ahí lo que significa Es que el Estado No se puede meter En cuestiones de la iglesia Pero nosotros Como ciudadanos Tenemos derecho al voto Tenemos derecho A levantar la voz Tenemos derecho A no permitir Por ejemplo Que en nuestra escuela Se enseñe a un niño A mi hija de 7 años No le enseñen Que si quiere Puede ser niño Y yo tengo ese derecho No sé si por ahí va la pregunta ¿No? Sí, sí, no Sí, sí, cierto Claro De hecho Una escuela aquí Yo trabajo en una escuela Y un chavo Ya había solicitado el permiso Para llevar falda Ahí en la escuela Donde trabajo Y ahora sí que Con mucha pena Pues le dijimos Que no Porque como decían por ahí No, empiezan con uno Y se van todos Y se hace ahí el El relajo Y el problema es que Al rato te lo van a imponer O sea, ya no vas a tú Decidirlo si quieres o no El Estado te lo va a imponer Sí, no tarda Porque esa persona Puede después Acusar a la escuela De discriminación Por su expresión de género Hasta cierto punto Todavía tenemos cierta libertad En eso, ¿no? Yo veía por ejemplo Paso en una Bueno, no lo veía Me contó un amigo mío Que viaja por el mundo En crucero Que él en Australia Este Hay una iglesia Donde es para puro Homosexual O sea, homosexual Lesbiana Este, todo Todos esos géneros Ajá, trans Y que desde el pastor Los músicos Los diáconos Todos son Y ellos La La idea principal Es de que pues Dios te acepta Tal como eres La teología queer Ya existe la Biblia queer Y existe la teología O la O toda la premisa Toda la La fundamentación bíblica Incluso para Es principalmente En iglesias anglicanas Que se ha filtrado Esa forma de ser Y esa forma De interpretar La palabra de Dios Tristemente En las tantas Denominaciones Que existen Hay corrientes De interpretación bíblica Y hay corrientes Realmente muy alejadas De la esencia Del evangelio ¿No? Porque Dios Dice la palabra Que él nos ama Él ama al mundo entero Pero dice la palabra Todos hemos escuchado Que Dios ¿Cómo dice? Ama al pecador Odia el pecado Pero ama al pecador Exacto Pero en realidad Un salmo Me dice que Dios Está herado Contra el impío Todos los días de su vida O sea Si es que lo ama Pero a la vez La actitud de pecar Pecaminosa Te separa de Dios Y Dios va a tener Que castigar el pecado Y cuando hablamos De que El acto homosexual Etcétera Es pecado Ahí ya es donde Entramos en el discurso De odio Y la sociedad No quiere tolerar O no tolera La sociedad Esta progresista No quiere tolerar Lo que la palabra Ha escrito Desde hace dos mil años Incluso más Entonces Nosotros tenemos El derecho De creer Como libertad religiosa Tenemos el derecho De creer Lo que dice Dios No podemos dejar Que se nos aplaste Nuestro derecho Además de predicar La palabra Que es un mandamiento Que Dios nos da Entonces tenemos Que hacerlo Y si nos toca Hablar de Romanos 1 Porque todos Conozcan de Romanos 1 Lo que habla Sobre todas Estas prácticas Tenemos que hacerlo Porque se mezcla La maldad Y uno mismo Está expuesto A pecar Y a fallar Pero dice la palabra Que tenemos un abogado Y yo debo siempre Estar a cuentas Con Dios Para caminar Hacia la santidad De Dios No hacia ser permisivo Y tolerante Con el pecado Pero eso ya nos Ya estamos yendo A otro tema Pero es interesante Es parte de Porque ahí estamos Hablando de nuestra Cosmovisión cristiana Que es algo Que debemos defender Que no nos debe avergonzar Yo fui con un grupo De pastores A hablar con los De la JUCOPO La coordinación política La vez pasada El ¿Cómo se le llama? El sexenio O el periodo pasado Y hablamos En ese caso Fue sobre el aborto Y como pastores Y como miembros De la sociedad Hablamos de la defensa De la vida Desde la concepción Y ahí hubo Una diputada Varios diputados Que estaban de acuerdo Y de hecho Nos apoyaron Esta forma de ver Tristemente En esta Nueva ola De progresismo Y del nuevo Grupo que está En el poder Han presionado Y presionado Y presionado Para que todas Estas leyes pasen Yo tengo una duda Pastor Es una duda personal Este Como decía Hace ratito Un tiempo Se veía la homosexualidad Como una patología ¿No? Sí Incluso Una Yo escuché De un médico Psiquiatra Que él decía Si tú ves A una persona Que se cree perro Y que se va Y orina en un poste Y levanta El pie Para orinar Como perro Siendo una persona ¿Qué piensas de él? Que está loco ¿No? Y él decía Bueno pues Es la misma situación O sea Tú ves a Un hombre Que se cree mujer Y él decía Bueno pues Es la misma situación Y en ese tiempo Pues se definía Como una patología Como una Enfermedad Vamos a Aclararlo de esa manera Pero también Sabemos que Puede ser algo espiritual Pero Sabemos que Dios Nos da libre albedrío Libre de decisión Yo tengo lo de aquí Pastor ¿Qué pasa entonces? ¿Es por la decisión? ¿Es por nuestra Propia concupiscencia? Como dice la Biblia ¿Es algo meramente espiritual? ¿Es realmente una enfermedad? ¿O qué pasa ahí? Bueno Es que a eso ya nos metemos En el tema del homosexualismo Y las prácticas LGTB Ya es un tema más Eso nos puede llevar a otro programa Pero a grandes rasgos Lo que te puedo decir Porque estamos hablando De la ideología de género La cuestión política Y de hecho Yo tengo mucha simpatía Simpatía Por la gente LGTB En el sentido de que Yo veo como los usan Para las marchas Políticamente Realmente los usan Pero no los aman La iglesia Tenemos Es un mandamiento de Dios Amar Al mundo O sea Tenemos que Por amor Decirle la verdad O sea El amor No es necesariamente Aceptación De tu comportamiento Si una persona Viene a la iglesia Y es borracho Volpea a su esposa Está en problemas Económicos Yo como pastor Lo abrazo Le digo Sabes que Cristo te ama Dios te ama Pero eso que haces Te está destruyendo Te está dañando Necesitas Y Dios te va a transformar Dios puede hacer la obra En tu vida Yo no te voy a cambiar La iglesia no cambiamos a nadie Dios es el que puede cambiar A las personas Ahora si tú me dices ¿De dónde viene eso? Hay tantos estudios ¿De dónde viene el homosexualismo? Hay abuso Muchas veces Estar relacionado con abuso sexual Estar relacionado con La figura materna Imponiendo Sobre una persona Un niño pequeño Que lo Que lo hacen Cuando se Hay una No hay una figura De autoridad masculina Firme Cuando un varón Falta en el hogar La niña Tiene 80% Más probabilidades De volverse lesbiana Cuando no tiene un padre En casa Hay estudios sobre eso Hay un libro De un Se llama Marconi No Marconi no No tengo el dato Pero es un libro De un italiano Que habla Que se llama La verdad del estilo De vida homosexual Y de hecho Voy a buscar la bibliografía Pero habla de cómo El estilo de vida homosexual Es Causa daños terribles Terribles físicamente Espiritualmente Moralmente O sea Todo lo que no es natural Diseñado por Dios Lo que le llamamos pecado A la larga Causa un conflicto Y causa un daño Por eso Dios aborrece el pecado Todo lo que sea pecado Nos lastima Nos daña Y por eso Dios Si tú eres un papá Y ves a tu niña Con un cuchillo en la mano Tú te vas a enojar Porque te puede hacer daño Entonces le quitas el cuchillo Aunque llore Aunque patalee Se lo quitas porque le hace daño Entonces así es Dios Con el pecado Dios aborrece el pecado Porque nos daña Nos lastima Yo he conocido homosexuales En tanta depresión He visto videos He visto testimonios De gente trans Que se hicieron La transformación completa Y al rato andaban Queriendo regresar Porque no se sentían Y que Sus deseos de suicidarse Aumentaron después De haberse Hecho la operación Que para muchos casos Ya es definitiva Hay una sociedad De LGTB Ex LGTB Que es una sociedad Es una página Que está en internet Búsquenla Y hay videos en YouTube Pero que lo censuran Porque ellos marchan Después de la marcha De los LGTB Del Pride Del Orgullo Ellos marchan después Y dicen Ahora yo soy Orgullosamente Volví a mi género Y cuentan su historia De cómo sufrieron De qué fue lo que vivieron En el estilo De vida homosexual Hace rato te mencionaba Hay un personaje mexicano Muy famoso Que se llama Mauricio Clark Era un presentador Era un presentador De la televisión mexicana Ya está vetado Ya no lo dejan hablar En televisión Él era un conductor Y era homosexual Y él después Tuvo un encuentro Con Dios De hecho Él es católico No es cristiano Se hizo católico Pero él tuvo un encuentro Con Dios Con su realidad Y él abrazó su estilo Abrazó volver a ser hombre Pero eso fue Un escándalo Lo vetaron de programas Salió en Televisa Salió en los programas Pero no lo dejaban hablar Y después Él cuenta Todos los daños Que vivía En su estilo De vida homosexual Y cómo ahora Él está Aceptando su sexualidad Y vivía diferente Pero sí tuvo que ver Mucho el evangelio El evangelio Son buenas noticias Para todos O sea Para el pecador Para el que El problema es Cuando uno De hecho Hay algo que es muy fuerte Que es el orgullo Dios resiste a los soberbios Da gracia a los humildes El problema es que La ideología de género Promueve mucho El orgullo De lo que tú eres O ser orgulloso De tu desviación O de tu Preferencia Ser orgulloso de eso Entonces cuando tú Te identificas Y te sientes orgulloso De eso Entonces Rechazas a Dios No te humillas Para decir Bueno Dios Aquí estoy Si tú me creaste Que soy ¿Quién soy? Y esos testimonios Véanlos Están impactantes Porque Hay chicas Que eran lesbianas Que se hicieron La mastectomía Que se quitan aquí Y que después Se arrepintieron Pero que después Estuvieron encuentros Con Dios Porque además El problema de todo esto Es que ya se está promoviendo Desde más edades Más cortas Ahorita El año pasado Hubo Hay una foto Famosa en internet De 22 chicas De entre 14 y 16 años Todas salen así Con vendadas Vendadas De sus pechos Porque se hicieron La mastografía Que se quitan Por los senos Que se quitan los senos No tengo ahí el nombre Eso está tremendo Masectomía O algo así No Masectomía es otra cosa Masectomía No Masectomía es otra Pero este Pero sí Tremendo Y es una foto Así como que Salen muy orgullosas Pero son niñas De 13, 14 años De 15 años Sí, cuando realmente Un niño de esa edad No sabe ni qué quiere Exactamente Pero hay una ideologización Y es donde llegó Al punto Un adoctrinamiento Del adoctrinamiento Y de la promoción Desde ahora Desde la farándula Porque ahora La farándula Es la que lleva A este debate ¿Quién es la farándula? Los actores Las películas Los artistas El Netflix Netflix tiene una Una No sé si ha notado Que cada vez hay más programas Donde meten un personaje El LGTB Uno, dos En Disney En Disney En Netflix Y ahora Pastor Hay hasta una Los que usamos plataformas No me van a dejar mentir Hay una sección Especial De LGBT Sección de películas Completa En un catálogo Se ha comprobado Que Netflix Da un bono De 100 mil dólares Extra Para la producción De capítulos Que incluyen Temática LGTB ¿De dónde viene eso? Viene desde una cúpula Que está Metiendo dinero A esto Y ya nos Empezaríamos a hablar De temas De conspiración Pero Existe Quien genera Esta economía Para promover Entonces Imagínate Nuestros niños Están siendo bombardeados Como tú decías Disney La última película Que sacó Disney De Buzz Lightyear Que además Fue un fiasco Fue un fracaso En taquilla Porque muchos padres Nos pusimos así Pero firmes De que no Voy a llevar a mi hijo A ver esa Esa cuestión Que Que quiere promover algo Que yo no estoy de acuerdo Y que yo no voy a promover A mis hijos Entonces Uy Ahí ardió Troya En un sentido mediático Pero Incluso dijeron Que el fracaso En taquilla Fue porque Hubo otra película Por ahí Que estaba Compitiendo Pero no es cierto La verdad es que Ya estamos cansados Como sociedad De que nos impongan Nos impongan Nos impongan Una cuestión Minoritaria Que es respetable Pero Pero que debe ser algo Que se maneje en lo privado Y que no debe llegar A los niños Aquí es donde hay que cuidar Que los niños No sean expuestos a esto Pero Es casi Es virtualmente Imposible chicos Como ven Si Tremendísimo Pastor Cuando Hay gente que Yo voy a encontrar Una experiencia De un familiar Es un primo Y sé que va a ver Este programa Porque él lo ve siempre Él también era De la comunidad Entonces Él llegó A una iglesia Y este El señor lo transformó Completamente Completamente Y Tuvo algunos problemas Como decía Juanito Hace ratito Al principio A veces A veces La iglesia No están preparadas Para atender A estas personas Que tienen Esas diferencias Y pues bueno Precisamente Tuvo Hay unos picas Con algunas personas Que no entendían Que le decían Párate bien O no te ves bien Cositas Detallitos Que lo hizo Exactamente Lo hizo Desertado otra vez Después de que Lleva uno o dos años Ya firme Y transformado Completamente Regresó otra vez ¿Cómo debe la iglesia O el pastor O los líderes O tratar Tratarlos ¿No? Sí ¿Qué eso sería? Estamos viendo ahí Las personas Que están comentando Si es que estoy buscándolo Porque quiero que se conecten Pero Aquí lo que vemos Es que Miren La iglesia Necesitamos También evolucionar En la cuestión De evangelismo Yo soy alguien Que me apasiona El evangelismo Hablar Hablar a la gente De Cristo Escuchar Yo estoy He estado tomando Capacitaciones De varios ministerios Uno que me encanta Es la iniciativa Timoteo Porque te enseñan A contar tu historia Cuenta lo que Dios Ha hecho en tu vida Háblale a la gente De Dios Respecto a lo que Él ha hecho en tu vida Y después Cuéntale la historia De Dios Que tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigenito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Este mensaje Es para todo pueblo Toda raza Toda identidad sexual Para todo hombre Mujer Rico Pobre Es un mensaje El mensaje de Dios Es para todos Pero ya en la iglesia Existe una cuestión Que es el cuidado Y el discipulado Y muchas iglesias No están No están creciendo En el discipulado En enseñarle la palabra A sus feliglesias Pensamos que Con que la gente Vaya el domingo Cante, levante las manos Deje su diezmo Ya la hicimos Pero eso está mal O sea Tenemos que enseñarle A la gente A ser un verdadero cristiano Que conozcamos la palabra Que amemos a Jesús Que amemos Su esencia Su carácter Y de hecho Y de hecho Jesús Como decía hace rato Él liberó Al endemoniado gadareno Que nadie se le acercaba Él perdonó Y liberó A la mujer adúltera Él sanó Y se acercó A hablar A la samaritana Que había tenido Cinco maridos Y que moralmente Era la La respreciada Jesús Iba a esas personas Entonces como cristianos Un lado es Ok Yo llego a Cristo Es cierto Me tengo que alejar De amistades Que me jalen al pecado Pero después Te vas a meter A una cúpula O a un monasterio Para alejarte del mundo No Tienes que hacerte amigo De la gente Tienes que tener amigos En el IGTV Tienes que ir con Con el que te corta el pelo Y sacarle plática Y si él se siente mujer Y trae cabello largo Tú háblale de Cristo No lo juzgues No lo Tú háblale de Dios Que Dios lo ama Y que Dios quiere alcanzarlo No pasó Pero Pero cómo es que Y si llega a la iglesia Pues si llega a la iglesia Pues mejor Con mucha madurez Mira Nosotros tenemos el caso Acá la iglesia Un caso Bien Bien padre Porque una vez Llegó una persona así Era una señora Tenía todo Hubis Todo Como una señora Mamá estábamos orando Por la gente Era hombre Era hombre Mamá me dice Oye Hijo Esa señora Está fea Pero es señora Yo le dije Si está fea Pero si es señora Era hombre Porque cuando hablé con él Le pregunté ¿Cómo te llamas? Y dijo Juan Un hombre ¿Qué pasó? Así como Ah pero Juan el que no está aquí Era otro Era otro nombre Pero lo estoy omitiendo Vamos a ser un tal Juan Pérez ¿No? Por ser un hombre George Smith La cosa es que me dijo Su nombre de hombre Y nadie le dijo nada Fíjense Aquí fue lo interesante Nadie le dijo nada Él estaba Escuchando Se sentaba Él solito empezó A quitarse Lo que es Los implantes Ya no se inyectaba El corágeno en el labio Se cortó el cabello Él estaba completamente Transformado en mujer Y poco a poco Pero nadie le dijo nada Él solamente iba Escuchaba las reuniones Le levantaba las manos Buscaba a Dios No se le juzgó Y de este caso Tengo otro también En la iglesia Que eso me lo confesó después Pero a este sí Vi la transformación La vimos la transformación Y el chiste fue Que un día Él estaba caminando Con unas hermanas En la iglesia Estaban en el parque Papagayo Y estaban Y pasó una chava Haciendo ejercicio Y dice el brother Ay Que muchacha más buena Y las hermanas En vez de ofenderse Bravo Bravo Le aplaudieron Porque le empezaron A gustar las mujeres A él no le gustaban A las mujeres Años estuvo con hombres Años fue abusado Nos contó su historia Fue abusado Sexualmente muchas veces Pero algo Dios hizo adentro Entonces Iglesia Recuerda El que cambia a las personas Se llama Jesucristo Es su palabra El que transforma las vidas No eres tú No soy yo Pastores Pastor Yo sé que hay muchos pastores Que nos sentimos acá Y es que yo tengo la palabra Y yo tengo que decirle a la gente Lo que diga Lo que haga Dice la palabra Que no nos debemos enseñorear De la ley de Dios Que debemos pastorearlas No como teniendo dominio No por ganancia deshonesta Sino como aquellos que guardan sus almas Hay pastores que de repente Si se pasan O sea Y que quieres Quieres decirle la vida Y tú das el consejo Y la autoridad del pastor Llega hasta donde la persona Recibe tu consejo Pero no puedes Yo conozco pastores también Imponer Y yo Sí Y conozco pastores que corren a la gente Que corren a la gente Que son así No, no Aquí no O sea O que llega un indigente Y pues también le dan la patada Oye ¿Sabes una cosa? No sé qué evangelio estás predicando Pero ubícate O sea Jesucristo recibe a todos Y entonces Ahí tiene que haber un balance Efectivamente Este Yo una vez Cuando prediqué esto en la iglesia Y hablé de este tema Se me acercó un brother Otro brother Otro Juan Y este Me dice ¿Qué pasó? Y me dice Y me dice Me pastore Que padre que habló de este tema Sabe que yo antes Yo era mujer Que ah Caray Y todo así bien machín Y barbudo Es en serio Y me contó su testimonio Que cuando llegó a Acapulco Él ya había recibido a Cristo Y aquí fue transformado Y estuvo en la iglesia Diez años Y nadie supimos su historia Pero él ya llegó A una nueva vida en Acapulco Y tiene un trabajo Este Y él está completamente A su fisiología de hombre Pero dices Tú no puedes creer Lo que yo viví Siendo Considerando A mí mismo como mujer Siendo abusado Por hombres Siendo abusado Por mi condición Pero Dios Yo encontré al Señor Y él me rescató Y me perdonó Y después Me vine a Acapulco Y me cambié Así de una noche A la mañana Me cambié Y hasta me dejé la barba Y él hasta la fecha Entonces yo le Yo digo Este El que hace la obra Es el Señor Eso que dice el pastor Es bien cierto Así como que a veces Queremos como que ayudarle a Dios ¿No? Es lo que entendí ¿No? Sí, claro Así diciéndole a la gente No, pero es que siéntate bien Y párate bien Y aplaude bien A las personas que vienen saliendo De este proceso ¿No? Y algo parecido fue lo que le pasó A mi familiar De que pues prácticamente Por ese tipo de comentarios Pues lo alejaron Puede decirlo Y entonces este Es cierto eso Y ahora además Va a ser hasta un delito Porque ya Le llaman Terapias de conversión Lo que te decía De la imposición Ahora cualquier persona Sea padre Pastor O papá biológico De la persona Que se quiera determinar Como LGTB O alguna preferencia sexual Y tú Lo quieres convencer De lo contrario Ahora es un delito Ya está En el Estado de México Ya es un delito Se llama terapia de conversión Y hay prisión Y multa Como diciéndole Si mi niño De 6, 7 años Alguien le metió en la cabeza A un maestro Alguien Algún abusador Le metió a la cabeza Que va a ser niña Y me sale con eso De que se quiere cambiar de nombre Yo no puedo Decirle No mijito Tú naciste baroncito No sé quién te está diciendo eso Pero eso es una mentira Tú eres hombre De hecho pastor Ahorita está de moda eso De que en el acta de nacimiento Dejan como que abierto ¿No? Ajá El género Y el género X Ajá Para que ellos decidan Según Que también se me hace Una tontería eso ¿No? ¿Por qué? Porque Eso es un abuso sexual infantil Porque desarraiga a un niño De su condición material biológica O sea Biológicamente Eres niño o niña Y ese conocimiento Te tiene que llegar Por derecho ¿Ves? Te tienen que decir Que eres Porque tú naces en blanco Y ahora Y ahora quieren manejar La cuestión de que Género neutro Hijo Como dijo por ahí Camilo De Valuna Ni tengo hijo Hija O hije No Es lo que les digo La farándula Mete sus comentarios Torpes Y ellos que son de familia cristiana ¿Eh? Bueno No sé si quién sabe Pero Bueno Se supone Lo hizo para congraciarse Con la Con la otra popular Eso pasa en muchos Este De la farándula ¿No? Que como que quieren caer bien Hijo Hija Hija Lo mismo los políticos ¿No? Lo mismo los políticos Sí Fuimos ahí Agraciarse Sí Nos pasó que fuimos a una A un meeting con un político Que nos dijo No Si yo apoyo a los cristianos Y acá a la familia Y no al aborto Y al otro día estaba con los LGTB Bueno Está bien Es respetable Es político Pero como iglesia No podemos ser políticos Haz lo que iba Para ella iba Podría como Que compartirnos Tal vez Algunas estrategias Para que la iglesia Pudiera tratar Más efectivamente Con Con personas Que Que tienen esta No sé Ya no sé qué decir Condición Orientación Orientación No mira Percepción Mira aquí la estrategia En cuanto a la iglesia Es Yo te lo digo Es dejar que Dios haga la obra O sea Tú no cambias a nadie Tú no vas a transformar a nadie Es Dios el que hace la obra Tú enseña el evangelio Enseña lo que dice La palabra No te escondas De Romanos 1 Que lo descubra Que no te escondas Del pasaje Que habla sobre Sodomigo Morra Que lo lean O sea Que vean El carácter de Dios Y que vean La percepción de Dios Respecto a todo lo que Le va a hacer daño La persona solita Va a despertar A su realidad Es como cuando llega alguien Que con mucho respeto Pero que adora O se inca Ante ídolos O ante imágenes Y llega al pasaje Donde habla Que tienen ojos Y no ven Tienen oídas Y no oyen Tienen boca Pero no hablan Y semejantes a ellos Son los que los construyen Así mucha gente Ha despertado Y no es porque se lo digan Mira lo que dice aquí No deja que lo lea Deja que él descubra Deja que el Espíritu Santo Que vive en él Porque recibió a Jesús Lo transforme Y tú nada más No le hagas el fuchi Intégralo a servir Esa es la parte más complicada Yo creo que ese también O sea Es un buen tip Ese es un buen consejo El pastor Josué Galindo En nuestra iglesia En Saltillo Él recibió a una mujer Que era hombre Con bolsa y todo Él lo recibió El pastor quiero servir Lo llevó Le permitió servir Hubo por ahí un pastor Que lo quiso Lo quiso este Crucificar Si lo quiso este Pero el vato tenía Tenía sida Tenía tres meses de vida Y nadie lo sabía Pero sus últimos tiempos En la iglesia Fueron servir a Dios Obviamente poco a poco Él también se quitó Su imagen femenina Porque él quiso Pero nadie lo Nadie lo rechazó Y al final Le dijo al pastor Pastor Ustedes han sido realmente Algo que yo me llevo De verdadera gente Que ama a Dios Y yo me voy Con Cristo en mi corazón Y se fue con el Señor Se fue con el Señor Y ese debe ser nuestro gozo Que estemos viendo Gente que sea salva Que nos pongamos ahí En el desfile del Pride Y que pongamos un módulo De la iglesia Y ven Te voy a dar un abrazo Te quiero hablar de Jesús Claro Con así machín No sé cómo Pero sí Hay iglesias que lo han hecho Que les dergan agua O sea que no tienes que ver Como Ay El peligro No Son hijos Son personas que potencialmente Pueden ser hijos de Dios Transformados por la presencia de Dios Pero hay una cosa Que no me preguntaste Pero que sí te quiero decir ¿Qué debemos hacer como iglesia Ante la ideología de género? Es diferente Hermanos Una cosa es la persona Que es LGTB Trans etc A ellos se les ama Y se les invita A recibir a Jesús Pero otra cosa Es la ideología Que te impone el Estado Y ahí es donde la iglesia Debe tener estrategias claras Número uno Hay que aprender Hay que estudiar Hay que ver videos de Agustin Laje Hay que saber De estos temas Tenemos que hablarlo Tenemos que enseñar A los jóvenes ¿Para qué? Para que no nos agarren No nos tambaleen No nos agarren mal parados Es que tú eres uno Eres uno homofóbico Porque tú no aceptas No, no, espérate Yo sí acepto Pero no soy homofóbico Yo estoy en contra de la ideología Y entonces ahí tienes que saber debatir Como iglesia Tenemos que aprender a debatir Dice la palabra El apóstol Pablo dice Que tenemos que aprender A dar defensa ¿Cómo dice el versículo? Defensa de nuestra fe ¿No? Que dice Tenemos que También otro versículo dice Que con mansedumbre Corrija a los que se oponen Por si quizá Dios les conceda Que se arrepientan Y escapen del lazo del diablo En el que están cautivos A voluntad de él Entonces Tenemos que saber Debatir Con mansedumbre O sea con amor Pero Con la verdad Con la verdad Y en cuestiones políticas No dejar Que se nos impongan No dejar Que se nos Que se nos calle la boca Tenemos que levantar la voz Y si voy a hablar De ese tema En la iglesia Lo voy a hacer Y si voy a ser perseguido Por ello Me voy a defender Porque hay mecanismos legales Hubo por ahí Y tengo casos De una pareja de pasteleros Que no quisieron venderle Un pastel a una persona Que una boda Hombre o hombre Y ellos eran cristianos Y dijeron No pues yo merece el derecho De vender a quien yo quiera Y le metieron demanda Y demanda Y aquellos ganaron la demanda Porque supieron defenderse Su derecho De 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 Libre Este Actividad económica Parecía como Los querían crucificar Porque además A un lado había Pastelería Y había otras opciones Pero estos canijos Quisieron ir a fuerza Con ellos Porque quieren provocarnos Hay que tener cuidado Ese es el punto La provocación pastor Hay apenas una senadora Un senador Es un senador Nada más que se identifique Como mujer Y se vistió de papa Se vistió de sacerdote Y a partir de ahí Dio un discurso Que Que iba a ir en contra De las iglesias Por el discurso de odio Pero el que estaba haciendo Ofendiendo A A A A A A A nuestros amigos católicos Y a uno de nosotros Como cristianos Entonces Ahí es donde tenemos que Oye Sí Levantar la voz No quedarnos callados Tener gente preparada Los pastores No vamos a poder estar Yendo a la política Tal vez Pero puede haber gente En nuestra iglesia Que se prepare Que estudie ciencias políticas No es el diablo El diablo Se ha metido a la política Porque los cristianos Lo hemos dejado Pero tiene que haber Gente en política Que ame a Cristo Y que Y que tengan Los principios de Dios Y hay que Hay que impulsar A nuestros hijos Para que estudien Mi hija quiere ser juez Por ejemplo Quiere estudiar leyes Quiere ser Hay una magistrado Que quiere ayudar A los niños Etcétera Pero que bueno Que lleguen lejos Que lleguen alto Hay que promover eso Y no satanizar Todas las cosas del mundo Porque ahí está el diablo No amigos Tenemos que penetrar Y ser luz Pues hay mucho que aprender Este Y mucho que prepararnos Así es Honestamente Yo no Estoy tan Tan empapado Como tú Paz Pero sí Creo que Las iglesias Si necesitamos Mucha más preparación Y Mencionabas Un autor Agustín Laje Es fenomenal Busca su canal Él tiene Él tiene muchos videos De debates Libros De ponencias Tiene dos libros Increíbles Yo tengo uno Este El libro negro De la nueva izquierda Este Pero no está difícil Hay otro youtuber Que es genial Que se llama Hoy se me fue el nombre Pablo Rosales ¿Lo has visto? No Busquen Pablo Rosales Él es un amigo No sé si es venezolano O es centroamericano Pero él Él te desglosa Te analiza Las películas De Disney Te analiza La película De todas las películas Y todo el contenido Para que tú lo veas Yo digo Yo a veces veo Una película Y ahí veo Cómo están metiendo todo Pero hay cosas Que luego se me pasan Y este Pablo Rosales Dice mira Esto significa esto Mira Este personaje Es así Por ejemplo ¿Vieron la película De Luca? Sí Del monstruito Que se cambia La película de Luca Es una Apoteosis Una analogía De aceptación Al que es diferente Y todo es una analogía Sobre eso Entonces si tú lo ves Con esa óptica Te das cuenta Que te están adoctrinando A tus niños Porque ya va Esa es la línea De home Me di cuenta Te este cuenta Porque es diferente Y habrá que aceptar Al que es diferente Para que no se esconda Sí o como lo que decía O sea ya Está un poco complicado Ya de definir Qué es Cada persona Cuando dice eso Me acuerdo de Un artista Un cantante Bad Bunny Ah ya Pues aquel es hombre Le gustan las mujeres Pero se viste de mujer Y se pinta las uñas Él empezó mucho Con esa tendencia De la falda De nombres ¿No? Sí Sí es que mira Ahí ya vemos Una cuestión En donde La farándula Estando en esa posición Pues si alguien Que quiere imponer Una ideología Es como cuando Quieres vender Un producto ¿A quién contratas? Claro Alguiente famosa ¿No? Yo quiero vender Este teléfono Pues pongo a alguien Apenas vi a Altri Anunciando internet Pero Pero muy divertido Pero Si tú quieres Promover algo Usas a alguien Que ha subido Y tristemente La cultura Esa tan Pues tan diluida Que un personaje Un personaje como Bad Bunny Que su música No es arte No tiene contenido Es pura basura Es tan popular Que obviamente Hay quien Le pide que promueva Toda esa cuestión Se tenía que decir Y se dijo Y se dijo Y el problema es que Los niños Las chamiquitas O chamajitos Pagan miles de pesos Por verlo Oh sí Oh sí Fuiste No te hagas Yo tengo Yo tengo Como que mi No quiero Meterme en rollos Este Como decía Conspiracionales Conspiranoicos Pero Pero Me gustaría que Que nos diera Su opinión Sobre O sea La finalidad De la ideología Porque debe tener Un propósito Claro Debe tener Un fin Un fin Entonces ¿Cuál sería ese fin? O sea ¿Cuál sería ese fin? Porque Porque yo podría pensar Por ejemplo Muchos Muchos decían Que el El COVID Era un virus Inventando un laboratorio Para disminuir La población mundial Sí Pues Entonces Ahora Yo he escuchado Este Comentarios Al respecto Por ejemplo De la ideología De género Respecto a A esta disminución También De la población O sea Ya no Ya no Porque Va contra la naturaleza Ya no puedes Tener hijos Naturalmente Un hombre Con un hombre No puede tener un hijo Una mujer Con una mujer No puede procrear Entonces ¿A dónde va? ¿A dónde va dirigido? ¿Hacia qué fin? ¿Hacia qué propósito? Este Va esta ideología No Es que te fuiste Un tema muy denso Sí te fuiste muy denso Pero sí Yo también he escuchado eso Sí Los promovientes Mira ¿Quién promueve? ¿Cómo sabes quién promueve algo? Pues tienes que Como dicen en inglés Follow the money Sigue el dinero Y tú vas a ver De dónde viene eso ¿A quién se le ocurrió? Bueno Para irnos tan lejos Hay una fundación Que se llama Open Society Foundation Que preside una persona Que se llama George Soros Que también Trabaja con familias De alto rango De alto nivel Banqueros internacionales Gente que realmente Controla el mundo Que son los Rockefeller Y otras familias encumbradas Y que está comprobado Esto no es conspiración O sea La fundación Open Society Foundation Le da dinero A clínicas Abortistas Le da dinero Mucho dinero A partidos Que promueven Todo este rollo De la ideología De género A feminismo Y suena muy bonito Open Society Foundation La sociedad La fundación De la sociedad Abierta Pero que hay detrás Y lo que sí Se llega a escuchar Es que Esa élite Que quiere gobernar El mundo Que imagínense Lo gobiernan Desde un punto de vista Económico Sí han hablado Abiertamente De que se tiene Que despoblar el mundo De que estamos En un En un En un límite Y que tiene Que reducir La población Y que Ellos tienen Que hacer Lo que Lo que Deban hacer Para lograrlo Entonces Qué casualidad Que esa fundación Que preside Esta persona Impulsa Esta cuestión De género Para que Efectivamente Los Un control Un control Un LGTB Sí se puede reproducir Yo conozco Muchos que tienen hijos Pero ellos Siguen con su identidad El punto es Qué Qué es lo que buscan Yo pienso Que es más bien Un ataque A los valores De la cultura Judio-cristiana Yo pienso Que esa gente Que promueve esto Sí tiene una mentalidad Muy satánica Y van en contra De Dios Gente que No profesan Una religión cristiana No profesan Un pensamiento De Dios Todo lo contrario Se maneja Se dice que son satanistas O que son gente Que están en una cuestión Muy en contra De los valores Ahorita Ahorita que decías eso Paz Recuerdo En la escritura Muchas Muchas escrituras Por ejemplo En Libros proféticos Como Isaías Donde Realmente La Biblia Dice que es gente Poderosa Los poderosos Los reyes Son los que Quieren reírse De Dios Pero al final El Señor Es el que va El Salmo 2 Dice Rompamos Nuestras ligaduras Desatémonos De su dominio Y dice Gente poderosa Gente poderosa Y los poderosos Los reyes de la tierra Y dice El Señor Se reirá de ellos Porque al final Les va a dar Su merecido El punto es Que esta gente Puede impulsar Algo que vaya en contra Yo pienso Que el ataque Es en contra De la iglesia Es en contra De los valores Que establece Dios Que establece La palabra de Dios Que quieren Estamos llegando A los últimos tiempos Y de hecho Si quieren Hacemos un programa Sobre apocalipsis Ese tema También me apasiona Nos traemos El pastor Alderete Él sabe un montón Ya lo estoy promoviendo Pero es un pastor Sabe mucho De todos estos rollos De Rockefeller Y toda la cuestión Económica Que se maneja En el fin de los tiempos Pero estamos entrando Al fin de los tiempos En donde va a haber Tanta maldad Y tanta promoción De lo que a lo malo Le llaman bueno Que si se ve Una influencia satánica Para destruir A la juventud Estamos ante La primera sociedad De jóvenes Que son completamente Relativistas No digas ateos Relativistas Un joven de 15 años Que dice Bueno si para ti es bueno Pues para mi es malo Es que Te respeto Me respetas Y si tú quieres matar A tu bebé en el vientre Pues está bien Pero y yo también Es una cuestión Tan terrible De que tú no le puedes Hablar a un joven De Dios como antes Porque un joven ahora Ya no entiende el pecado Un joven ahora Lo han ideologizado tanto Para aceptar lo que sea Que si a ti te gusta Hazlo Que tiene de malo Pero el pecado Tiene consecuencias Claro Está muy complicado Hablar de Dios Porque hay una ideología Muy fuerte Que va en contra De los valores De Dios La familia De la iglesia La sociedad Entonces yo pienso Que el objetivo Que persiguen Definitivamente Siempre ha sido Como siempre ha sido Ir en contra de Dios Pero Dios va a ganar Porque al final de cuentas Fíjate Apenas Un ejemplo En los Grammys Ustedes vieron en los Grammys Un artista Un artista en los Grammys Terrible No sé cómo se llama Smith creo Salió vestido de diablo Con falda Y cantando una canción Que se llamaba Impío Impío Así Y era una blasfemia En contra de Dios Y hablando en contra de Dios Y promoviendo La ideología de género Promoviendo su Su maldad Y todo el mundo Celebrando en los Grammys Pero a los 15 días A los pocos días Dios derramó Un avivamiento tremendo En una escuela En Albury Cuatro estudiantes Empezaron a orar Luego fueron 10 15, 20 Y fue un derramamiento Del Espíritu Santo Que creo que a la fecha sigue Como diciendo Dios Ah Dios dice Esto no es nada Sí O como lo que pasó en Brasil O lo que está pasando en Brasil Que también hicieron Toda una caravana Exaltando al diablo Y ahí cayó un juicio Ahí cayó un monzón terrible ¿No? Sí Y decimos Ay pero ¿Por qué va a castigar a Dios? No es que La paga del pecado es muerte O sea Tú no puedes desafiar a Dios Claro Y a la larga Todos vamos a morir Y puedes morir en gracia O puedes morir En desgracia Sin Cristo Sin salvación Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Seguir hablando de la palabra de Dios Seguir predicando Pero Pero definitivamente Este Dios Es poderoso Dios se va a manifestar Dios va a levantar Una nueva generación De jóvenes De chavos Qué bueno que este podcast El enfoque también sea para jóvenes Porque necesitamos mucho Que los jóvenes Se involucren con la presencia de Dios Que amen la presencia de Dios Que tengan experiencias reales Con el Espíritu Santo Porque fíjate Yo una vez escuché A una psicóloga Que habla de estos temas A los jóvenes Y habla de temas Muy pesados Sexualmente hablando Porque ahorita Los jóvenes No andan con Ahorita se promueve mucho La promiscuidad sexual Tríos Cuartetos Etcétera Entre chavitos Cosas muy pesadas Sexualmente hablando Pero esta psicóloga Cristiana decía Yo le apuesto mucho A que El ser humano Ha sido tan bien diseñado Que en el fondo Él desea Lo que Dios Le puso en sus genes Desear O sea Amar a una persona Para toda la vida Enamorarse de una persona De su sexo contrario Y yo apelo a eso Y yo cuando hablo De todas las perversiones Que están viviendo Los jóvenes hoy en día Apelo a que Muy dentro de su ser Algo les dice Que eso no está bien Que eso No fuiste creado Para tener Mil compañeros sexuales No fuiste creado Para experimentar cosas Con tu mismo sexo No fuiste creado Para Tú fuiste diseñado Por Dios Para una vida Bonita Una vida agradable Con una persona Que Dios te dé Y ahí está la palabra Pero apelamos a eso Apelamos a que A que a final de cuentas Dios le da el sentido Al hombre Y pues conocerlo Es la vida eterna Amén Me voy muy lejos Ya No, no Es que está Muy bueno el tema Está muy bueno Muy interesante Y como dice el brother Apenas damos Como por encima No nos enfocamos Tanto a A la bisexualidad A la homosexualidad A los transexuales A todos esos géneros Que decimos Que son más de 100 O sea No nos enfocamos Pero aún así El tema es bien Bien extenso Y bien interesante Y bueno Este Yo creo que Ha sido mucha bendición Esperamos que nadie Se haya ofendido Si alguien se ofendió De antemano Les pedimos una disculpa No es la intención Como lo dijimos En un principio Al contrario Es bendecirle Pero también es informar Pastor Informar Porque mucha gente Con las redes sociales Nos bombardean Y a veces estamos desinformados Pero bueno Para esto Son estos capítulos Estos episodios Para dar esta información Una información correcta Certera Y sobre todo Sustentado con La palabra de Dios Amén Esperemos que así sea Y de antemano Que padre podcast Que padre estudio Y que haya muchos programas más Y aquí espero regresar Un día de estos Pues ya Está la invitación Pastor Ya está Vamos a hablar de Apocalipsis Ah Te da mucha Te da mucha preparación Y trae más invitados Pero sí Los programamos Ya estamos llegando Al final de este programa Pero Antes de despedirme Quiero mandar saludos A la gente que está Sí, a la gente que está comentando Claro Este Saludar a Carmen Ramírez Beltrán A Miriam Miriam GS Miri GS Ya creo que ya sabemos Quién es, ¿verdad? Esa hermana También a Centro Cristiano Unción Fresca Saludos también a Sarita Gutiérrez Saludos Héctor M Moreno Saludos a Gus García Saludos también para Samuel Arcos Jonathan Ramírez Magallanes Claudia Márquez García Desde Perú Desde Perú Por cierto Jonathan Dice que nos está viendo Ah, sí Ah, se me pasó eso Oye, sí, cierto Saludos hasta Perú Wow Ya está Estamos internacionalizando Excelente Muy bien Saludos también a mi esposa Lluvia Topacio Que me está viendo Que nos está viendo También a Fer Jaimes Saludos Fer Al pastor Luciano Arauz Felipe Astorga Saludos Saludos a todos los que nos están viendo Si se me pasó alguien Saludos A todos Pues ahí está Dios los bendiga Gracias a Dios se están conectando Y bueno está habiendo interacción Este Pues muchas gracias Muchas gracias amigos Gracias por estar con nosotros Y bueno esta comunidad sigue creciendo Gracias a Dios Ya estamos por alcanzar los cuatro mil Los cuatro mil seguidores de la página Gracias a Dios Ahí vamos poco a poquito Poco a poquito despegando Pero pues ahí vamos Tienen que celebrar al menos los 10K ¿No? Los 10K Que esperamos que sea muy pronto Si Y bueno pastor ya tiene la invitación Ya sé Espero que sí Ya está Tenemos una segunda y tercera ocasión Si se puede Es tema bueno Muy bueno el tema Súper extenso Súper extenso Digamos se habla de escatología Y hay que traer unos pesos pesados aquí Si Y hay que venir orados Ayunados Confesados Ja 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 Para que no nos entreguen el pánico Ja 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 Yo lo que sé pastor es Bueno he leído apocalipsis Y este Se me hace más Más que un libro así como de terror Aunque si da un poquito de miedito ¿Verdad? Pero se me hace un libro como más Del futuro de adoración Y del triunfo del bien sobre el mal Claro Entonces Vete Estudia este Los pasajes de Isaías De Daniel Que hablan sobre Sobre la venida del Hijo del Hombre Y este Y puedes tener ahí una Cosa Ah Levítico 23 También es bueno No le tengan miedo hermanos Al apocalipsis Las fiestas de Israel Dan mucha luz acerca del apocalipsis Yo tengo ahí un tema Que tengo pendiente todavía de mi iglesia Porque dimos un curso De una vez Pero lo vamos a armar ¿No? Que sí Hay que compartirlo también aquí De una vez Sí, sí Mi hermano Que hagamos un libro que se llama Apocalipsis for Dummies O así Para principiantes Así algo explicadito ¿No? ¿Qué sigue después? Pues de cada cosa Sí, sí Que sigue después Sí, sí No, excelente Bueno Ya, ya No diré más Ese debate De ¿Qué es primero? El arrebatamiento Sí Esto La tribulación Que si la iglesia pasara por la gran tribulación Ay, 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 ay Hay muchas temas interesantes Muchos, muchos Sí, sí Va a estar muy bueno Pues querida Querido público Escuchas Podcasteros La comunidad Apple Podcast Que está Que es la más grande ahorita De De Más que Spotify Y más que YouTube Que nos acompañan Muchas gracias por Estar también con nosotros Apple Podcast Saludos a mi hija Abby Gracias Saludos a mis niñas Saludos a todos Dios les bendiga Pastor, muchas gracias Gracias a ustedes chicos Gracias Dios les bendiga Vamos a terminar la transmisión Nuestra segunda transmisión En vivo